Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena Se acabó La cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena å Y el cuerpo pide calla La cuarentena, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Ya está lleno, mi cuerpo pide Cállate mañana, cállate mañana, cállate mañana Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena El cuerpo lo sabe, la calle está llena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena La calle está llena, se acabó la cuarentena, mi cuerpo no pide, la calle está llena Mi cuerpo pide, calla, la mañana, 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 calla, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, ya tempeo, tanto bebida y pa' amarse, por esto me da mala, no tengo eso Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó Se acabó Se acabó la cuarentena Se acabó Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó Se acabó Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó. Se acabó. Se acabó la cuarentena. Música Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Cállate mañana, cállate mañana, cállate mañana Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Hasta mañana calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Estrancao en mi casa Ya te empeño Cuenta bebida y pan Para ser por aquí Una mala suerte en eso No atraques hasta el party Allá en tu sacana Pile popi Hasta mañana Abrir dos viditas Y te embala Y es que Cállate mañana Cállate mañana Cállate mañana Acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Y se me acabó 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 ¡Suscríbete! Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Mi cuerpo pide Calla, la mañana Calla, la mañana Calla, la mañana Calle, 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 calle Hasta mañana calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancado en mi casa Ya tempeño Tanto bebida hay para amanecer Por aquí una mala Si se negros Que no caiga la cuarentena El cuerpo lo pide a la calle Llega, la mañana Cámara, la mañana Calla, calle, 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 calle Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó ¡Gracias! La calle está llena Se acabó la cuarentena Mi cuerpo no pide La calle está llena Mi cuerpo pide Calla, la mañana, calla Calla, la mañana Calla, la mañana, calla Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho Estrancao en mi casa, ya te empiezo Tanta bebida y pa' amanecer por aquí Una mala suerte en eso Y me atraque en hasta el party Allá en toda canapia, chile, popi Hasta mañana abril dos viditas Y se embala y es que Cállate, 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 cállate Acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Cállate, 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 cállate El cuerpo lo sabe B.J. Eric Smith B.J. Eric Smith B.J. Eric Smith La calle está llena Se acabó La cuarentena Mi cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Se acabó Los manos La mayen Cállate, cállate, cállate Su corazón Mi cuerpo se prácticamente El cuerpo lo sabe Esta madre está llena Ya te empiezo Contra bebida y pa' amarse por aquí en la mala Si no ten eso, calma, traquen, hasta el par Y allí en la cana, filen, popi Hasta mañana, el copilita, me gusta en bala Y aquí, callate, niña, callate, niña, callate, niña Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó El cuerpo lo sabe, la calle está llena La calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena El cuerpo lo sabe, la calle está llena La calle está llena Hasta mañana calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancado en mi casa Ya te empeño Tanta bebida y pan Manece por aquí una mala Si no tengo eso Que me atraque en la tele Paré, allá en la cana Pile popi Hasta mañana Abrir dos viditas Y el tembala Cállate mañana Cállate mañana Cállate mañana Acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Acabó 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 Cállate mañana Música Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó la cuarentena Mi cuerpo lo sabe y la calle está llena Mi cuerpo pide calla, la mañana, la calle, la calle Hasta mañana calla, hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa Ya te empeño, compro de vida y pa' amanecer por aquí en una mala chica Y eso, que me atraque en las calpareas, yo en la canapilla y el popi Hasta mañana abrí el copilita, yo en la tembala Y es que, cállate la llena, cállate la llena, cállate la llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó Se acabó Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena ¡Suscríbete al canal! 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 La calle está llena, se acabó la cuarentena, mi cuerpo no pide, la calle está llena, mi cuerpo pide Hasta mañana calle, hasta mañana calle, hasta mañana calle, hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, ya te empeño Tanta bebida y pan, balanceé por aquí, una mala suerte con eso Y me atraque en hasta el party, allá en la canapu y le popi Hasta mañana abrir los viditas, mi amor se embala Callate mañana, callate mañana, callate mañana Se acabó la cuarentena, mi cuerpo no pide, la calle está llena Se acabó Se acabó La cuarentena 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 La cuarentena